Eso, aquí en Madre Paso a Paso, hoy hablaremos sobre los brackets, cosas que debes de saber antes de usarlos. Ups. Así que tome asiento en primera fila porque hoy vamos a aprender mucho sobre este tema de los brackets, cosas que debemos de saber antes de usarlos. Y para eso, nuestra invitada, la doctora María José Vargas, especialista en ortodoncia. Bienvenida doctora, Madre Paso a Paso. Muchas gracias. Y un saludo. Muchas gracias. Santiago. Así es, muchas gracias. Santiago. Muchas gracias por la invitación, sí, aquí desde Santiago. Nada, en sintonía, prestaba hoy y esta mañana para poder compartir con tu audiencia y aclararle sobre todas esas dudas que son muy comunes antes del paciente inicial. Hablemos del centro, doctora, antes de, porque, señores, ustedes tienen que ver algo. En medio de esta pandemia, Madre Paso a Paso se ha dado el gusto de ir a cualquier parte del mundo y tener a los especialistas para ustedes en audio y también en vivo a través del live. La magia del internet. Hablemos, nuestra gente que está en el Cibao, doctora, cuéntenos del centro, ¿cuáles especialistas podemos encontrar en el centro? Y no, eso está conformado por un grupo de especialistas, cada uno en su área. Somos seis doctores, donde contamos con un odontólogo general, que también es el que se encarga de la parte de disfunción temporomandibular, problemas de la articulación. Tenemos un esteticista, tenemos una periodoncista implantóloga, una endodoncista y una rehabilitadora bucal. Y la parte de la ortodoncia que es manejada por ti. Es un centro que cuenta con todas las especialidades, tenemos un centro de panorámica y imágenes bucales, tratando de que cuando el paciente llegue, pues no tenga que salir, hacerse esos estudios que anteriormente servían como... Uno cogía lucha. Sí, sí, sí. Tenemos ya todo aquí. El paciente llega, solo tiene que llegar. Vamos a decir el nombre del centro de nuevo, la cuenta de Instagram y dónde queda, y también el número de teléfono, doctora. Innoves queda en la Juan Pablo Duarte, aquí en Santiago. Nuestro número de teléfono es 809-382-4999. Estamos en la avenida Juan Pablo Duarte, justo frente al ayuntamiento de Santiago. Y nuestro Instagram es InnovesRD. Que sigan esa cuenta de Instagram, ahí ustedes van a ver de todo, señores, de todo. Y nuestra invitada, la doctora María José Vargas, ella es especialista en ortodoncia. Así que tome asiento en primera fila, porque hoy nosotros primero nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a desarrollar este tema tan interesante sobre los brackets. Cosas que debemos de saber antes de usarlos. Así que nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos el desarrollo de este programa del día de hoy. Así que no te muevas, que enseguida regresamos a la comunidad más grande de República Dominicana. Madre paso a paso. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este y 89.7 Toda la región del Cibao. Ese paquete para ir de vacaciones está chulo. Pero ya yo decidí lo que voy a hacer. Tal vez podré esperar el mes que viene. Esperar. Es que las vacaciones tampoco pueden esperar. Sí, pero la niña hace las tareas en la cama, en el sofá. Está bien, está bien. Mejor le compro su escritorio y punto. Solo tú sabes lo que necesitas. Con los préstamos personales muy personales BH de León. Retoma tus planes con tasas fijas desde 8% y rápida aprobación. Conoce más en bhdeleón.com.do. Ahora vas a escuchar un sonido único. Como sabemos que te antojaste, ve a tu supermercado favorito y busca las palomitas Act 2. Las del empaque azul y amarillo. Act 2. Las del empaque azul y amarillo. El COVID-19 es una enfermedad muy peligrosa y de fácil contagio. Es tan silenciosa que no sentirás si entra a tu cuerpo. La única manera de evitarla es quedándote en casa. Evita las reuniones y aglomeraciones. Un mensaje de CDN Radio. Crónicas de Salud. Tus cintas médicas gratuitas al mediodía. Prepárate a escuchar, consultar y aprender con los doctores más capacitados todos los días por esta frecuencia. Los mejores especialistas están aquí. Crónicas de Salud. El espacio radial número uno de la medicina moderna. De lunes a viernes a las 12 meridiano en CDN Radio. Reyes con mucho más variedad. El periodista más versátil de la radio nacional. Reyes con mucho más variedad. Todos los segmentos, informaciones y premios que sólo él te brinda con alegría. Reyes Guzmán con mucho más variedad. A la una por CDN Radio. Te informa y te emociona. Cada domingo a las 9 de la mañana le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando. Un programa de Logomarca y CDN Radio. Para cantar canciones como esta. La Vida Pasa Cantando. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, silbando me iré, cantando lejos me consolaré. Mientras tú estás pensando qué calle tomar para zafarte de ese tapón y llegar a tu casa. Tu cuenta BH de León paga por ti el alquiler. La cuenta BH de León es la correcta para ti. Disfruta de todos sus beneficios como realizar transferencias recurrentes a través de Internet Banking. Banco BH de León. CDN Radio. Te informa y te emociona. ¿Estás escuchando? Madre Pasa Pasa. Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Es una decisión importante para mejorar la estética de la sonrisa y la salud de los clientes. Sin embargo, antes de colocártelos, es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos a fin de garantizar el éxito del tratamiento. Bienvenidos al tema del día de hoy. Brackets. ¿Qué debes de saber antes de usarlo? Y estamos aquí en Madre Paso a Paso, ya conectados para el desarrollo de este tema tan interesante, doctora. Lo primero es que muchas personas creen que es una moda. El que yo puedo ir a un ortodoncista y decirle, mire, yo quiero que me ponga el de los diamantes, quiero que me ponga el que tiene las cositas blancas o lo quiero de color. Hablemos un poco de esto. ¿Es una moda o es una necesidad? Realmente, con el tema de la ortodoncia, pasamos por varios procesos. En primer lugar, teníamos un poquito estandarizados que la ortodoncia estaba dirigida a un público particular, un público que podía costear esa necesidad. A raíz de eso, pues, se fomentó, por así decir, esa creencia y entonces una población comenzó a utilizar los brackets como para ello cambiar de estatus. Lo que hizo que mucha gente, pues, entonces lo hizo. Es una necesidad que solamente se lleva a cabo y se realiza con criterios médicos cuando un paciente requiere, cuando tiene las necesidades y sobre todo cuando cuenta con las características de salud del periodonto, de su hueso y todo lo demás para poder llevar a cabo un tratamiento que no perjudique, porque no es menos cierto que cuando yo enderezo un diente, estoy haciendo un movimiento de fuerza y posición que aunque me trae beneficios, puedo con ello también agredir ese hueso. Por eso tiene que ser llevado a cabo con mucho criterio. Nunca va a ser una moda, sino una necesidad. ¿Qué debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar, de decidir a usar los brackets? ¿Y se fue la doctora? ¿Hola? No la veo, doctora. Ya sí no escucho nada. Ahora sí la veo. Y se fue. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar que entre de nuevo. Vamos a ver. ¿Qué se fue? Recuerden que tenemos un concurso. Las personas que quieran ir este martes al cine, al autocinema, usted puede escribirme desde ya a mi WhatsApp al 849-261-1818 y decirme, voy para el cine. Y yo le voy a regalar una entrada de cuatro personas para el autocinema. ¿Qué tiene que hacer? Recuerde, el autocinema se va en carro porque usted ve la película desde su auto, ¿ok? En el quinto nivel de Sirena Chunchi. Ahí en pantalla le dicen cuál es la emisora que usted va a sintonizar para escuchar la película. Para este martes está la película de los Minions y para el miércoles es una película de adultos. Es buenísima, muy, muy buena. Entonces, usted me dice cuál de las dos usted quiere ir a ver. Así que me escribe por WhatsApp al 849-261-1818. Déjenme ver a la doctora. Está entrando de nuevo. Disculpen los inconvenientes. Ustedes saben, estamos por internet. ¿Qué? ¿Qué? Ok, Claudio. Ella me dice que le está esperando que le dé entrada ahora. ¿Oíste, Claudio? Ok, ya. Gracias. Ya estamos de regreso. Hoy hablamos sobre los brackets, cosas que debes de saber antes de usarlo. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos que tener en cuenta, doctora, a la hora de usar unos brackets? Vámonos paso a paso. Lo primero que tenemos que saber es quién va a estar a cargo de nuestro tratamiento. Que sea un especialista, que no sea un doctor general, independientemente de que la práctica muchas veces nos da ciertas habilidades. Nunca los criterios clínicos van a ser los mismos, ni un plan de tratamiento puede ser llevado a cabo de la misma manera. Por lo que lo primero que el paciente tiene que saber es quién va a estar a cargo de su tratamiento. Lo segundo que hay que saber son las expectativas que como paciente se tienen y lo que el médico puede lograr. Porque muchas veces el paciente tiene una idea de lo que quiere lograr y tiene ciertas limitaciones para eso, físicas y clínicas. Entonces, tiene que haber una armonía y una correcta comunicación con su médico. Bueno, doctora, yo quisiera no ser muy agresiva, sino simplemente alinear la parte anterior. Todas estas comunicaciones que se dan, tiene que estar muy fluida y que tanto el médico esté consciente de lo que el paciente quiere, como el paciente estar consciente de lo que el clínico puede lograr. Y yo creo que ya por último, pues, lo que sería el tiempo de tratamiento, que a muchos pacientes eso le crea cierta ansiedad. Pueden iniciar muy motivados, pero a veces mi tratamiento de repente puede tardar un poquito más que el de cualquier otra persona porque requiere ciertas mecánicas adicionales. Entonces, yo como paciente tengo también que conocer eso, cuál es el tiempo que se va a llevar a cabo para que ese proceso pueda llevarse de la manera más paciente posible y pues pueda llevarse todos los procedimientos a cabo sin tener que interrumpirse porque por alguna razón u otra el paciente se desespere. Un paciente que tiene, vamos a poner, caries, ¿puede ponerse los bráqueos? Lo primero es sanear. Nunca, nunca, nunca se puede bráquear si el paciente no está en una condición óptima. Cuando nosotros bráqueamos, ponemos un dispositivo que dificulta llevar a cabo una higiene al 100%. Y aunque gracias a Dios actualmente disponemos de muchísimas herramientas para lograr esa higiene óptima, pues nunca va a ser lo mismo. Por eso siempre tenemos que tener un paciente que no tenga ninguna caries para que las eventualidades durante el procedimiento sean mínimas. Que cualquier cariesita que haya, pues se elimine antes de, y ya la boca esté 100% sana. Otra pregunta, porque tal vez nadie lo sabe. ¿Hay que extraer algunas piezas para colocar los bráqueos? No siempre. Hay pacientes que tienen una maloclusión. Anteriormente el paciente creía que sí. O sea, que siempre, porque hay un tipo de maloclusión que requiere la extracción de premolares, pero, o sea, no, hay otras maloclusiones, no, mi problema tiene que ser estandarizado al de otro. Entonces, no, no siempre se tiene que hacer la extracción de piezas para poder llevar a cabo el tratamiento. Doctora, vemos que ya hablamos del saneamiento. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que no es muy, muy amiga del cepillo? De que después de comida se cepilla. ¿Cuáles son los cuidados que debe de saber esta persona antes de usar los bráqueos? Los cuidados principales es eso mismo que tú dices, intensificar la higiene. Un paciente que es portador de ortodoncia tiene que saber que sus cuidados van a ser intensificados. El cepillado tiene que ser realizado después de cada comida con instrumentos específicos, con herramientas adicionales a las que anteriormente utilizaba, ya no solamente el cepillo, el hilo y el enjuague, sino que ahora tenemos unos dispositivos de cepillitos interdentales para poder llegar a aquellas zonas donde los brackets nos dificultan higienizar. Muchos pacientes incluso se ayudan de un aparatito que se llama Waterpik, que es unificador, que es similar a lo que nosotros aquí en la consulta utilizamos. Entonces, el cepillado, número uno, tiene que ser efectivo y tiene que ser realizado constantemente, siempre después de cada comida. ¿Desde qué edad se pueden colocar los brackets? La ortodoncia, la primera visita al ortodoncista debe ser realizada después de los siete años. Sin embargo, ya un paciente, hay varios tipos de ortodoncia. Hay una ortodoncia que es interceptiva, que se realiza con los fines de evitar que esas maloclusiones que uno sabe o esos problemas que pueden aparecer, uno intercepta a ese paciente de una manera temprana y se busca la finalidad de que no sea grave. Entonces, un paciente puede inmediatamente, comienzan a salir los dientes permanentes y vemos que hay maloclusiones que pueden ser tratables, se puede colocar la ortodoncia. Eso lo va a dictar no tanto la edad, sino la dentición del niño. Esto es bien importante. El punto en el que vemos muchas opciones, ¿qué tipo de brackets debo de colocar? Es decir, si el paciente tiene una expectativa porque ahora se usa los de cerámicas o los metálicos, ¿cuál es el requerimiento de que usted debe utilizar estos? Los tipos de brackets van más allá que un factor estético. Eso va más inclinado a lo que el paciente anda buscando. Muchas personas entienden que porque el bracket desafío es el bracket más costoso, pues me va a hacer un trabajo en menor brevedad o me va a hacer un trabajo con una determinación mejor. Y no es cierto. La planificación clínica es lo que va a dictar el éxito de cada caso. Ya lo que es el tipo del bracket va más por finalidad de lo que el paciente busca. Un paciente ya con edad adulta quizás no quisiera que se le note tanto un bracket metálico y por eso entonces se inclina por una aparatología estética. Los niños, en cambio, le gusta mucho el tema de los colores y por eso entonces los padres optan por una ortodoncia metálica que pueda llevar a cabo eso. Pero eso más que nada va por el requerimiento de cada paciente. Hay pacientes que ya entran en adolescencia y tienen que lidiar un poquito con ese factor de lo que son ciertas inseguridades y también les gustaría, sobre todo las niñas, ya piden con 12, 13 años, ay no, yo no quisiera que se me note tanto. Entonces ahí pues uno, si son pacientes que van a durar mucho tiempo con el tratamiento, le da la alternativa a los padres de que sea una ortodoncia estética. Pero más que nada pacientes adultos. Ya los pacientes jóvenes siempre como que no tienen tanto impedimento a ponerse una aparatología convencional o metálica. ¿Por qué cuando se colocan los brackets escuchamos algunas personas decir, ay, yo no soporto el dolor? ¿Por qué? Hay una fase de acomodación inicial que siempre requiere de un tiempo para que ese ligamento pues responda de una manera pasiva. Si cuando colocamos hay una fuerza que el diente está pasando por ella y en cada activación que hacemos pues vuelve otra vez a agredirse y es normal ese dolorcito inicial. Pero cuando uno hace el montaje inicial, cuando uno braquea por primera vez, es como la fase de dolor o de incomodidad mayor, donde el paciente siente más molestia y nos los refiere. Ya luego me dicen, no doctora, ya después uno está acostumbrado, a menos que uno haga una activación específica de algo que coloque alguna cadena o alguna aparatología en medio del proceso, pues son más manejables. Pero sí es normal que al inicio haya esa incomodidad que dura de dos a tres días. A veces una semana puede tardar como mucho, pero realmente ya uno se vale de arcos iniciales que son bien suavecitos para evitar eso mismo, que el paciente tenga ese dolor por tanto tiempo. Doctora, ¿hay alguna otra opción? Le hago esta pregunta porque me gustaría que usted me dijera, ¿para qué se utilizan los brackets? Y si hay otra forma que no sean los brackets de que pueda mejorar la estética dental. Mira, los brackets no son más que dispositivos que nos ayudan a corregir lo que es la forma y la posición, la posición de los dientes. Mal posiciones que pueden llevar a cabo una mala oclusión. Entonces decimos que vamos a colocar estos brackets para conseguir ese correcto alineamiento de los dientes. Si hay aparatos o otro tipo de ortodoncia como son los brackets invisibles o in-dieseline, que nos dan también esa oclusión ideal. Sin embargo, hay ciertas limitantes para ello porque no todos los casos pueden ser manejados con ortodoncia invisible. Siempre la aparatología convencional, por lo menos para mí en mi experiencia, es lo que nos va a dar un resultado más óptimo. ¿Por qué hay personas que dicen, ya cuando hay una persona adulta y le colocan unos brackets, dice, Pri, este, este es tan adulto y que con brackets, eso no se usa? ¿Y por qué? Sí, sí, realmente sí. Cuando la ortodoncia comenzó era muy dedicada como a los jóvenes, a los pacientes jóvenes o niños. Y teníamos una creencia que ya el paciente adulto pues estaba como un chimpasado para eso. Pero no, déjame decirte que actualmente hay muchos pacientes adultos tratando de conseguir su sonrisa perfecta y ya eso, gracias a Dios, lo hemos ido venciendo. Porque ahora mismo la ortodoncia no solamente está destinada a conseguir la sonrisa ideal, sino que tratamos también de conseguir espacios para pacientes portadores de prótesis que de repente han perdido dientes en su juventud y pues los dientes han migrado y han perjudicado. Lo que es esa opusión ideal para colocar un implante, para colocar una prótesis, para que la futura prótesis que se vayan a poner sea duradera y tenga una funcionabilidad y una estabilidad real. Entonces ya no, ya realmente los pacientes adultos también andan buscando la colocación de los brackets. Eso es cierto. Doctora, ¿qué tiempo es el tratamiento de utilizar brackets? Porque yo he visto pacientes que han pasado años y años y siguen teniendo los brackets. ¿Por qué? Sí, anteriormente no sé en qué radicaba eso, si como todo ha ido evolucionando, pero anteriormente un paciente duraba hasta 10 años. Yo misma fui una paciente que a mí me colocaron brackets cuando yo tenía 11 años y me lo quitaron cuando yo tenía 21. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé la especialidad esa era una de mis inquietudes. Yo le decía a mis profesores, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué se hacía un tratamiento tan extenso? Pero cuando se iniciaba a trabajar, yo creo que también no se disponía de esa planificación. Porque ahora por más que un paciente vaya a durar con ortodoncia, no va a durar más de dos años. Se hace una planificación donde se hace una coordinación de sus arcos del tratamiento que se va a hacer cada cita y no tiene por qué extenderse tanto el tratamiento. O sea, que realmente un tratamiento bien llevado y un tratamiento que no requiere cosas adicionales. No puede durar más de 18 a 24 meses. Como nos vemos. cumpleaños custom acumular ¡Suscríbete al canal!